La Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados presentó en Chiapas su informe de actividades legislativas debido al crecimiento en la entidad de la cultura de la protección civil y por ser referente nacional en la materia. Porque Chiapas es el único estado que tiene en su participación municipal, del fondo municipal, un 5% asignado a cada municipio. Propuesta que sea elevada a nivel federal mediante una reforma a la Ley de Protección Civil para que los ayuntamientos cuenten con un recurso y atiendan de manera inmediata cualquier contingencia. Para el presupuesto 2017, anunció en Chiapas apostarle en la prevención, por lo que la Comisión establece desde el Congreso de la Unión programas que impacten al presupuesto. Destacó los avances tecnológicos que permiten preparar y obtener información inmediata, tal es el caso de los sistemas de alerta temprana que se establecen en la entidad. Dijo que trabajan en un protocolo de género con la ONU para visibilizar las acciones de las mujeres en momentos de distintos siniestros. De los municipios que tiene México, solo 365 tienen atlas de riesgo. Y Chiapas es de los estados más completos. Por eso es un orgullo estar aquí. Por eso el informe nacional de la Comisión se da en Chiapas. Adelantó los trabajos en la Ley de Protección Civil en cuanto a la protección de los animales, motivos por el que pone en riesgo la vida de muchas personas al volver después de una contingencia para revisar en la mayoría de los casos ese patrimonio. Dentro de las modificaciones propuestas a ley, señaló la gestión de riesgos como una política pública en los gobiernos de los estados. Tenemos una mesa de trabajo que ha tenido muchos logros. No solo en materia presupuestal, que seguiremos apoyando a Chiapas. El sistema de monitoreo sísmico es de los temas que ahorita ya incluimos en el presupuesto y se verán reflejados el próximo año para que sigan siendo referentes en Chiapas. La diputada Chiapaneca dijo que los 19 diputados federales de todas las fracciones parlamentarias toman decisiones a favor del país, logrando la unanimidad en todos los puntos de acuerdo. Destacó la estrecha coordinación con la Secretaría de Gobernación y la coordinación de protección civil de la misma secretaría. Con imágenes de Virgilio Pineda e información de Paula Merino, 10 noticias. Gracias.